Durante muchos años, se comentaba que el Urco anunciaba los malos aburrios, que el Urco anunciaba una mala noticia, porque el Urco es común que llegue a las casas y hace esto, golpea en el vidrio, constantemente, y daba la coincidencia, cuando el Urco hacía eso en las casas, pasaba alguna tragedia. ¿Como el Totué? Claro, algo similar como el Totué. Entonces ahí, lo empezaron a relacionar con el pajarito de los malos aburrios.